En el afán de encontrar algo que estamos buscando, no nos damos cuenta que está más cerca de lo que creemos. Es una costumbre pensar que todo lo bueno está en otro lugar. Y basamos las expectativas en lo ajeno, en lo lejano, en lo que no vemos como nuestro. Tenemos unos segundos. Para mostrarte que la aventura, la historia, la cultura, la gastronomía, la naturaleza y el mar están en un solo lugar, muy cerca de ti, y es tuyo. Antioquia es mágica. Unidos. Gobernación de Antioquia.